Jasna, usted sufrió una agresión este fin de semana en una plaza, en una feria en Puente Alto y lo más probable es que haya tenido que ver con, bueno hay distintas maneras de interpretarlo pero tuvo que ver con los 30 años, con los gobiernos de la concertación, en fin usted ha dicho que muchos dirigentes de la concertación, compañeros suyos de coalición se acomodaron, se acomodaron al sistema neoliberal pero da la impresión de que los contramanifestantes del fin de semana no parecen distinguir mucho entre unos y otros, digamos, porque incluso uno se permitió gritarle que a usted le encantaba el sistema neoliberal ahora, como sea, ¿cómo desmarcar a unidad constituyente de la concertación cuando ustedes tres han sido ministros de la concertación? Yo quiero en primer lugar señalar que, por cierto, fue una situación difícil yo soy una persona que acostumbro a estar en terreno, no solo en la región en donde vivo sino en distintas regiones en donde he estado últimamente he estado en campamentos en altospicio, lo decía anteriormente a propósito de una pregunta de Mónica González en comunidades mapuche, en la región de O'Higgins, en el Maule, etc. Pero de lo que viví ese día hay situaciones que para mí fueron muy complejas primero, ¿cómo una mentira se instala? Y creo que eso es también importante decir, una mentira instalada a partir de algo de lo que fui víctima producto de la acusación constitucional ¿Usted se había quedado con la plata, básicamente, no? Claro, y eso es una mentira, y esas mentiras son dañinas y esas mentiras las personas las van asumiendo como realidades y yo estoy aquí con mi única riqueza que es mi familia con mi único patrimonio que es nuestra honra y además porque hay algo que también a mí me resonaba de lo que se decía ese día ¿Usted no sabe dónde viene? ¿Por qué viene acá? En esta lógica de decir que hay territorios que son prohibidos Yo a eso me resisto Ya, ahora Se nos acabó el tiempo, tengo que ser recordosa Se nos acabó el tiempo, pero le voy a contrapreguntar Hágame una contrapregunta, por favor Sí, no, primero, vamos a la pregunta anterior ¿Cómo desligar a unidad constituyente de la consultación? Que es lo que parece que ustedes tres vienen haciendo durante todo el día desde el debate en la mañana en la radio cooperativa ¿Cómo desligarlo si ustedes tres han sido ministros de los gobiernos de la consultación? Bueno, pero mire Nosotros, yo personalmente, por cierto, he sido ministra Dos veces ministra para ser además mucho más preciso Y fue a partir de eso que hemos acompañado en procesos que son muy importantes para el país El sistema de protección Chile solidario En donde habían ciudadanos que ni siquiera podían acceder a derechos Porque ni siquiera conocían esos derechos ¿Cómo no va a ser importante reeditar y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho? Ya, o sea, nos tuvo todo mal Ese Chile fue capaz de derrotar la pobreza Que hoy día hemos vuelto a situaciones muy complejas Dos millones y cien mil chilenos viviendo en situaciones de pobreza Uno los escucha a ustedes y parece que en los últimos 30 años O no existieron, o ustedes no fueron ministros No, pero por favor O se hizo todo mal Así parece a veces Por eso le pregunto Yo aquí me paro con toda mi humanidad Con lo que hemos hecho Y de lo cual uno puede decir Hay elementos que tenemos que corregir Y hay otros de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos O sea, ¿usted podría aclararme? Siento orgullosa de haber sido ministra de la concertación Yo por supuesto Esto nunca lo he negado, por favor A nosotros nos parece que necesitábamos hacer más cambio Y el sistema binominal y la derecha Actuado como un dique Las grandes transformaciones que nuestro país requiere Tiempo, candidata, muchísimas gracias Es muy corto el tiempo Le iba a preguntar para que siguéramos lo de la agresión Que era la segunda parte Pero después a ver si alcanzamos Bueno, de todas maneras Si no después del programa Igual podemos hablar Es el turno del precandidato Maldonado Vamos con Carlos Maldonado Carlos, disculpe Ah, gobernabilidad Que es nuestro tema También tiene que ver con el orden público ¿Cómo garantizarle, por ejemplo En el barrio Lastarria A los pequeños y medianos empresarios Que son dueños de restaurantes Ahí en ese barrio Tomando en consideración Que reformar a las policías Que es una de las cosas que usted me va a decir Demora varios años ¿Cómo garantizarle? Si usted fuera presidente hoy ¿Cómo garantizaría el orden público En el barrio Lastarria Para que no pase lo que pasó el viernes? Bueno, primero la reacción de la policía No podemos tener una policía Que inflija los derechos humanos Que deje, lamentablemente Le quite la visión a una persona Como Fabiola Campillay Y por otro lado Pareciera que no hay ley ni orden En el barrio Lastarria Donde se destruye a vista y paciencia A todo el mundo, digamos La verdad es que Esa no es la policía que queremos Queremos una policía Que haga exactamente lo contrario De esas dos cosas Mira, estamos Luego del estallido social Que tiene un conjunto de causas Mediatas e inmediatas Donde la ciudadanía dijo Basta de la desigualdad Basta del abuso Queremos un Chile distinto Más justo, más equitativo Estamos en un proceso constituyente Me siento orgulloso Del acuerdo del 15 de noviembre Que le dio un cauce Para terminar con la constitución De la dictadura Y permitir Una nueva carta fundamental Que nos represente a todas y todos Se acaban de elegir Autoridades locales Comunales, regionales Para la primera vez Gobernadoras y gobernadores regionales Se eligió una convención Constitucional Ampliamente representativa De la diversidad de Chile Se va a elegir Nuevo presidente Nuevo parlamento Vamos a hacer los cambios sociales Que la ciudadanía exigió Con urgencia En el estallido social No se justifica la violencia En mi gobierno Así como vamos a garantizar Que estamos avanzando De verdad En los problemas De la intensidad de la gente Vamos a poner manos firmes En el control del orden público En el control de la delincuencia Y la violencia Chile requiere paz Para avanzar Ningún país avanza A los golpes A los tropezones Ni tirándose las cosas Por la cabeza Vamos a poner orden Porque vamos a estar haciendo Los cambios que Chile necesita Las dos cosas Tienen que ir de la mano ¿No se justifica la violencia Porque están pasando Todas esas cosas O no se justifica la violencia Nunca, Carlos? Mira Te contesto Sí, no, sí Yo me estaba aprovechando su tiempo Hay rabia acumulada En sectores Con justificación La verdad es que La posteriación Los abusos Las desigualdades en Chile La encuesta CACEN Dice que El 10% de mayores ingresos En Chile Gana 400 veces más Que el 10% de mayores ingresos Se amplió la diferencia Comparado con la CACEN En el ingreso por salario Sí, por la oración Esas cosas No pueden seguir existiendo Y evidentemente La rabia A veces explota Pero te insisto Estamos recogiendo La inquietud de la ciudadanía Lo que usted me acaba de decir Es otra cosa Usted dice Como hay convención constituyente Como se están llevando adelante Todas las cosas que surgieron Como peticiones Del estallido social Entonces ahora no se justifica La violencia Y le pregunto ¿No se justifica ahora Porque hay convención constituyente Por ejemplo O no se justifica nunca La violencia en política Quiero decirte Quiero responderte De la siguiente manera Yo creo que A propósito de este nuevo Chile Que vamos a construir Sobre la base De lo que se avanzó Yo también me siento orgulloso De ser ministro Se hicieron muchas cosas positivas Quedaron muchas cosas pendientes Estamos acá Con nuestras fortalezas Y nuestras oportunidades De corregir Lo que faltó por hacer Quiero pacificar Chile Hay veces en que se justifica La violencia Entonces Preocupándose De los que fueron Sus derechos humanos Fueron violados De aquellos que cometieron Actos de violencia Producto de la rabia La manifestación Y de los locatarios Que perdieron todos sus bienes Producto también De la manifestación Una pacificación general No tenemos más tiempo Pero no me ha contestado La pregunta ¿Usted encuentra que sí? Yo creo que Si te estoy proponiendo Un acto de pacificación Y reparación Estoy diciendo Que hay que entender Que a veces La presión social Que se ha generado Ha provocado actitudes En personas que deben Ser comprendidas En el contexto global Tiempo, candidato Ya Me voy a retar la julia Así que no va a seguir No, te has cortado Más o menos, Ilia Sí, me he cortado Más o menos Lo lamento Lo lamento Es que estoy de visita Estoy nervioso No, por eso se aprovecha Y eso que no mencionaste La letra cerrada Y es que tú mencionaste así Bueno Vamos con la precandidata Paula Narvá Que es lo que nos convoca Esta noche Por supuesto, Paula Está bien Le iba a preguntar Por la gobernabilidad Que ofrece Unidad Constituyente Si efectivamente Hay un desorden interno Que es más o menos manifiesto La nueva presidenta del PPD Dice que no es desleal Que un militante del PPD Que es un partido Que le apoya a usted Apoya a Jasna Proboste Por ejemplo Y de hecho La gente que estaba En el programa Heraldo Muñoz La mayoría De los que son independientes Están todos trabajando Con O la gran mayoría Están trabajando Con Jasna Proboste ahora En ese contexto En ese estado de cosas De hecho Jasna Proboste dijo Que esto era un encerrón Este debate Porque se pusieron de acuerdo Entre ustedes dos Y le avisaron después a ella Cosa que no es cierta Bueno, en fin Ya tendrán tiempo De hacer la réplica Yo le respondí a la réplica No me puse de acuerdo con nadie Pero Se está portando mal Maldonado Yo no sé Ya le tocaron la réplica En ese ambiente ¿Qué gobernabilidad Ofrece Unidad Constituyente, Paula? A ver Yo creo que la gobernabilidad Se juega por cosas Bastante más significativas Primero Quiero decir Que yo valoro mucho El apoyo Por supuesto De los partidos De la ex concertación De la actual Unidad Constituyente Pero quiero decir también Que mi candidatura Tiene el apoyo Para mí De dos fuerzas políticas Bien importantes Como es el Partido Liberal Y el Nuevo Trato Una enorme ciudadanía Independiente Que forma parte también De este esfuerzo Y por lo tanto Es una candidatura Que va más allá De los límites De la Unidad Constituyente Quiero decirlo en honor A la verdad Y a ese apoyo leal Que ha entregado El Partido Liberal Y el Nuevo Trato también Y agradecer Por supuesto El apoyo que tiene El PPD En su gran mayoría En esta candidatura Su anterior presidente Heraldo Muñoz Y su actual presidenta Natalia Pergiantili Es señalado también Que a mí me interesa Que en este proyecto Esté la gente Que se sienta convocada Que esté contenta Que se siente identificada Con lo que estamos planteando Haciendo un trabajo De hartos meses Muy serio Hecho con mucho cariño Con mucha identificación De mucha gente Y hoy día Bueno Ahí pueden haber personas Que se sientan identificadas En otro espacio En un espacio tradicional De la Vinculado a la democracia cristiana Y otras personas Que se sienten Mucho más vinculadas A un espacio nuevo Con una generación nueva De recambio Como es justamente La candidatura Que yo represento Ya Usted dice Estas cosas son como La gobernabilidad Se da por cosas Mucho más importantes Que es lo que usted está diciendo El problema es que La gobernabilidad Y usted lo vivió bien Usted fue ministro Del segundo gobierno De Michel Bachelet Se da en la medida En que hay Unidad de propósito Voluntad política Y coherencia En lo que se quiere lograr En una coalición de gobierno Y usted sabe que no es fácil Porque esa coalición Estuvo a punto de romperse De hecho Cuando terminó El gobierno se rompió Entonces Estas cosas Si pasan ahora En la campaña Imagínese cómo va a ser después Cuando tenga que contar Los votos en el parlamento Si usted es presidenta Sí, mire Lo que pasó en el gobierno De la presidenta Bachelet En el segundo gobierno Al cual fui ministro Un año cuatro meses Quiero decirlo Que claramente Fue complejo Que un grupo Dentro de la coalición Vinculado a la democracia cristiana Desconociera Sus compromisos Con ese programa de gobierno Algunos dijeron Que no se habían leído El programa Claramente Ese fue Un momento incómodo Un momento Que no nos gustó Como coalición Unidad constituyente ¿Usted cree que es capaz Es posible un gobierno Es que es absolutamente necesario Cuanto más amplio Hoy día es más necesario Después se lo puedo complementar Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video